Saludos al pueblo de San Francisco de Macorís a ustedes, a todos los televidentes que ahora están con NTN viendo las principales informaciones del pueblo de San Francisco de Macorís. Hoy nos encontramos aquí en el Ayuntamiento Municipal con la finalidad de aclarar algunos asuntos con un terreno que nosotros tenemos en la urbanización Cordero Tejada, un terreno que realizamos en una permuta con el Ayuntamiento Municipal ya que el terreno nuestro estaba en la comunidad de la Alta Gracia, lo entregamos a la Junta de Vecinos de allá para la construcción del liceo o escuela Porfirio Jerez Raíz del asesinato del director y la profesora allá en esa comunidad. No había escuela, entonces necesitaban ese terreno, hablamos con el Ayuntamiento y realizamos una permuta, este es el contrato de esa permuta en esa urbanización, pero ahora yo vengo hoy a buscar una certificación y me saltan con que aquí habían estado unas personas de la Cordero Tejada reclamando el terreno para ello, Miguel Martínez, el profesor, el director de la Paulina Venezuela y Mercedes Cruz, una empleada de aquí y que antes lideraba lo que era esa Junta de Vecinos y que di que todavía dirige a las comunidades unidas que no se sabe dónde eso está reuniendo. Entonces nosotros queremos decirle al pueblo de San Francisco de Macorís que ese terreno es de la Unión, no de Odilín Morel como ellos están vendiendo, porque nosotros no nos interesa eso, eso es de la Unión de Junta de Vecinos, una institución de servicios comunitarios. ¿Tienen los documentos que avalan la propiedad de ese terreno? Sí, ahí tenemos el contrato arrendatario que fue lo que realizamos aquí con el Ayuntamiento, que es lo que avala, que es de la Unión de Junta de Vecinos. No, porque lo están haciendo por atrás de manera escondida, espalda, y yo me enteré e inmediatamente vine hoy aquí al Ayuntamiento también para que sepan ahí en Catastro que eso era la Unión de Junta de Vecinos e inclusive en tiempo atrás nosotros vinimos a una sesión y hablamos con los regidores que estaban en ese entonces y le entregamos copia de este contrato de que eso pertenece a la Unión de Junta de Vecinos de San Francisco de Macorís.